El preso político Yader Antonio Polanco Cisnero, originario de Esquipulas, Matagalpa, fue enjuiciado en dos ocasiones por el delito de asesinato en perjuicio de Juan Antonio Tinoco, muerto a balazos en un auto lavado el 10 de agosto del 2018. Polanco fue advertido de una orden de captura y este se hizo presente a la estación policial de Matagalpa para entregarse a las autoridades policiales y fue sometido a un proceso judicial. Posterior fue declarado no culpable y ordenaron su libertad, pero eso nunca ocurrió. Él fue acusado de asesinato el 10 de agosto del año 2018. Él para limpiar su nombre se presentó en el juzgado de Matagalpa el día 25 de septiembre a las 9 de la mañana. Lo fuimos a entregar nosotros para limpiar su nombre. En el primer juicio que se le hizo, en este caso con la doctora Claudia Sánchez, él sale en libertad porque no se le hallaron ninguna prueba contundente de que él era el actor intelectual del asesinato. Posteriormente a esto se le abre un segundo juicio. Este primer juicio se anula por falta de pruebas, según la doctora Claudia Sánchez, en su información que dio o en sus documentos, y se abre un segundo juicio donde a mi hermano ya lo tienen destinado a sentenciarlo a 22 años, 6 meses. El 21 de diciembre del 2018 se realizó el segundo juicio contra Polanco. En esta ocasión un judicial lo declaró culpable por el mismo delito de un proceso plagado de irregularidades, denunció el abogado defensor Arnulfo López de la Unidad de Defensa Jurídica. ¿Qué pasa con la situación de este caso? ¿Qué pasa con Yader? ¿Qué ha acontecido en el proceso? Sí, en el caso del señor Yader Polanco Cineros, evidentemente se dio una violación en el debido proceso, iniciando por la juez, primero de juicio en Matagalpa, la doctora Claudia Sánchez, donde inicialmente emite un fallo de no culpabilidad, porque considera que no había pruebas suficientes para demostrar ninguna participación, tanto de mi representado como de otra persona, en un asesinato que fue acusado por Juan Antonio Tinoco, que fue el ejercicio. ¿Qué sucede? Al siguiente día la juez emite una resolución donde declara nulo el proceso, porque considera que excluyó alguna prueba de la Fiscalía, de oficio, la resolución que hace la juez le hace de oficio, ni siquiera solicitó a la Fiscalía, en ninguna de las partes, viene la juez, declara nulo el proceso y manda a hacer nuevamente el juicio. Para Noticias 12, Castalia Zapata.